No hay cantado, no se muestra No hay cantado, no se muestra Aliego de esta hija, hay caminado yo Enquilado como yo miro que Su maña fue mi novia, ya lo ha pedido Las cosas de su maña, caballo mío, caballo mío Me da la sala del día, lo mismo que más costé Me da la sala del día, lo mismo que más costé Dando vueltas en la cama, mirando, mirando Me da la sala del día, lo mismo que más costé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!